Maldito, ¿qué cree que puede hacer lo que le da la gana? No me conoce, no sabe lo que soy capaz de hacer para lograr lo que quiero ¿Y tú? ¿No tienes nada mejor que hacer que andar ahí con la oreja parada? Pues señora, tampoco se desquite conmigo Yo no tengo la culpa que se haya metido con el mismísimo diablo Tan bien que estaba con el señor Manuel ¿Perdón? ¿Qué bicho te ha picado a ti? ¿Me estás reprochando algo o me parece? Yo solamente le sugiero que se quede con el señor Manuel ¡Qué tanta vaina! Si ella lo maneja como quiere Además el patrón se muere por usted, si hasta vergüenza ajena da Se muere por mí, ¿no? Se muere por mí, se muere tanto por mí que ha tenido la necesidad de traicionarme ¿Sí? Ahí donde lo ves, tu patroncito me ha estado traicionando ¿Sabes con quién? Con Evita, la hija de Heriberto ¿Tú lo sabías, Petronilo? ¿Tú sabías que el imbécil de mi marido me estaba traicionando? Entre los hombres, ¿no? Entre los machos se tapan las cochinadas, ¿no? Las porquerías No estoy rodeada de hombres imbéciles Pero señora, ¿qué quiere también, pues? Si lo trata como una zapatilla vieja El señor Manuel también merece su cariñito, ¿no? ¿Lo estás justificando encima? ¡Lárgate de aquí, Petronilo! ¡No te quiero volver a ver! ¡Lárgate de acá! Está bien, está bien, señora, no se me surfure Pero sí le quiero pedir algo de corazón, por favor No le haga nada malo al señor Manuel Abandónenlo, sepárense Pero... Pero no le haga lo mismo que le hizo Al señor Cisniegas, su primer esposo ¿Perdón? ¿Qué le hice yo al señor Rafael Cisniegas, mi primer esposo? Yo no le hice nada Lo que yo recuerdo más bien Es que fuiste tú Fuiste tú, Petronilo Fuiste tú Quien mató a mi exesposo No No fue así, señora Usted me obligó a hacerlo Y tú me mereciste Pudiste haberte negado Pero no lo hiciste Y tú sabías que lo que yo te estaba pidiendo Era algo muy malo Aún así te quedaste Escogiste mi bando Yo no quería hacerlo El señor Cisniegas no se lo merecía Él... Era el único que me trataba bien Y él la amaba a usted La amaba de verdad El amor vuelve estúpida a la gente entonces Ese fue el problema con Rafael Y Manuel lo ha replicado Los dos se han vuelto débiles Sin carácter Esa gente tiene que desaparecer del mundo Entonces tengo razón Usted quiere hacerle lo mismo al señor Manuel No, no No pongas palabras en mi boca, Petronilo ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede actuar solamente por ambición? Su sed de dinero La han venenado Usted tiene el alma tan podrida Que no puede aceptar que alguien la... ¡No vuelvas a hablarme así nunca más en tu vida! ¡Nunca más! Porque la verdad le duele, ¿no? Yo no soy un santo, señora Pero si estoy con usted No es por ambición Sino porque no me queda de otra Porque me friego Pero usted Usted algún día va a pagar Por todo el daño que ha hecho Ruega que no Ruega que no, Petronilo Porque si yo caigo Caes tú Y adivina quién le va a ir peor ¿Quién tiene las manos manchadas con sangre? ¡Ahora lárgate de aquí! ¡Lárgate que no te quiero ver! Tengo el alma podrida ¿Qué haces? Seguro que ya empezó a hablar sola Como una loca Eres rara No soy rara Déjame en paz No les echo nada Si eres rara Y estás loca Te volviste loca Desde que tu papá se murió Todos dicen eso Eres una huérfana Nadie te quiere Cállate No te metas con mi papito Tu papá está muerto ¡Huerfana! 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 ¿Qué demonios haces? ¿Qué miran ustedes? Váyanse Váyanse de aquí Suelta eso ¡Suelta! ¿Cuándo te vas a portar Como una niña normal? Yo me estaba portando bien Ellos empezaron Porque estás todo el día Como una loca Estás jugando sola Sin hablar con nadie Sin mirar a nadie La gente cree que eres una enferma Yo no estoy loca Tú siempre me tratas mal Me haces sentir horrible Tú eres la enferma ¿Sabes por qué te trato mal? Porque eres una niña mala Eres una niña envenenada Por eso tu papá terminó así Eso no es cierto Yo no le hice nada A mi papito Tu alma está podrida Ágata ¡Podrida! Esa maldita Tenía razón Siempre tuvo razón Niños, una fotito pues Ni fue recontra Fan de ustedes Wow, somos súper famosos Este es el mejor día de mi vida Juan y Juan Contigo también Anita Anita, no dejes que nadie se me acerque Por favor Mi amor, tranquila Tranquila Yo estoy acá contigo Señoras, por favor Mantenga su distancia Los niños no tienen por qué firmar Ni tomarse fotos, por favor Necesitamos ir a nuestra casa Mi amor, ¿estás segura que no quieres ir? Yo te puedo acompañar No Anita, no quiero Ni se me acerque Por favor, por favor Ya, está bien Tranquila, tranquila Tranquila, mi amor Ahora vuelvo Cierren la puerta ¿Vieron cómo nos pedían fotos? Sí Esas que todavía no he cantado Solo aparecen Cierren Pero mañana vas a cantar En el programa más famoso del país Va a estar buenazo Sí Ay, sí Vamos a hacer oficialmente Miliestrellas Juan ¿Estás bien? No sé No sé por qué me dio miedo Acercarme a la gente hoy Tranquila Vas a ver que poco a poco Se va a pasar No lo sé Luz Siento Siento algo Muy feo aquí En mi corazón Sandy ¿Tú crees que me puedes ayudar a ensayar? Mañana mi voz tiene que estar Muy, muy bonita Está bien Pero estoy seguro Que vas a hacerlo genial Porque en el ensayo Estuviste increíble Oigan, ¿y yo qué? Yo te puedo ayudar en algo Ay, Willy Tú me puedes ayudar después ¿Sí? Ahorita necesito que Sandy me ayude Vamos Claro Como Sandy es el que canta más bonito Ya van a ver Yo voy a ser el más amado Por la concurrencia Así se decía Concurrencia Contigo ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!